Bienvenidos a Cocinamos Todos. Hoy tenemos un programa diferente. Vamos a meternos de lleno en el mundo de la filosofía vegetariana. Vamos a conocer sus actividades y su gastronomía. Nos encontramos en el barrio de San Telmo, específicamente en el restaurante Naturaleza Sabia, porque hoy cocinamos todos comida vegetariana. Bueno, nos encontramos con Eva. Gracias por recibirnos. Gracias por venir. Bueno, contanos qué nos vas a cocinar hoy. Hoy voy a cocinar seitan. Seitan relleno. Seitan relleno. A la mediterránea. Que es como la carne vegetariana, se le dice, ¿no? La carne vegetariana. Bueno, a ver, comencemos entonces. ¿Cómo es? Bueno, vamos a utilizar gluten, gluten puro. Gluten puro. ¿Esto dónde se compra? Se compra en todas las dietéticas. En las dietéticas. Todas las dietéticas lo venden. Entonces ya compramos gluten puro. Gluten puro, claro. Perfecto. No se puede. Bueno, entonces vamos con el agua. Hacemos como una coronita. Sí, en el medio. En el centro del agua. Agua. Para condimentar un poco, le ponemos salsa de soja, que le da sabor. Y salado, ¿no? Saladito. Saladito. Entonces vamos con esto. Y color. Sí, color. Le da un color oscura. Le da mucho sabor la salsa de soja. Amasamos. Es más, para contarle a la gente, es más difícil amasar, digo, con la harina común que con esto. Mirá, con la harina común es para hacer gluten. Lo tenés que lavar para quitarle gluten, sacar el almidón. Sí, poner el agua, la harina común, sacás el almidón y ahí obtenés el gluten. El gluten. Pero comprándolo, que ya lo podés encontrar. Lo podés encontrar en cualquier dietética, es mucho más fácil. Claro, vas y compras directamente el gluten. ¿Cuántas personas comen? Este ceitán podemos comer cuatro, para cuatro personas. Cuatro personas. Con la guarnición. Perfecto. Un poco más de agua. ¿Qué consistencia tiene que quedar en la masa? Una masa como para la pizza. Una consistencia. Porque eso es muy elástico. El gluten es muy elástico. Perfecto. Tiene hasta el color de la carne. Sí, sí. Y la textura. Y cuando se cocine, queda igual, igual. Ya veremos. Ya lo probaremos. A ver, contanos, ¿hace cuánto estás vos trabajando acá en Naturaleza Sabia? Hace cuatro años. Cuatro años. Sí, cuatro años que venimos haciendo exclusivamente. ¿Vos sos vegetariana? Sí, sí. Yo soy vegetariana hace un año. Hace un año, poquito. Sí, sí. Esto me cambió. Naturaleza. Naturaleza. ¿Y notaste algún cambio? Sí, sí. Sí, sí. Sí, noto cambio en mí, en mi cuerpo, en mi piel. Es realmente recomendable, digamos. Sí, yo recomiendo mucho, ahora que soy vegetariana, mucho más por mí, por mi experiencia, por la salud. Vamos a sacar esto. Bueno. Vamos, yo te ayudo. Esto vamos a estirar. A ver. Y hacemos, vamos a rellenar. Viste que es como un chicle. Sí, es como un chicle. Es dura, lastizada. ¿Es necesario hacer algún curso de comida vegetariana, digo, para que la gente pueda comer en su casa? Yo no creo que sea tan necesario. Aparte ahora que hay en internet, por ejemplo. Claro. Uno pone en Google comida vegetariana y te sale la receta, el paso a paso. Es como más fácil, digamos. Es más fácil, mucho más fácil para todos. Y aparte, bueno, uno pensar un poco en el cambio que uno quiere hacer. Entonces, te pones a mirar en internet y empezás a cambiar un poquito. Y si no hay que venir a la naturaleza sabia para comer bien, sano. Claro, exactamente. Bueno, ¿y ahora? Ahora vamos a ponerle relleno, ¿sí? ¿Qué va? Contame, ¿qué lleva el relleno? El relleno lleva tofu. ¿Tofu? Sí, marinado con salsa de soja, un poquito de aceite de oliva y pimienta. Perfecto. También. Bueno, tomate seco, que ya está marinado porque hay que deshidratarlo. Después marinarlo con ajo, con condimentos para pizza. Entonces, ¿vamos con el tofu? Vamos con el tofu. Así. El tofu va así. El tofu lo que tiene es que también incorpora proteína, porque es la proteína de soja. Es el queso de soja, que acá ya tenemos el gluten, que tiene vitamina. Sí. Y proteína. Acá, tomate seco. Va así. Tiene una pinta, está bien condimentado el tomate. Sí, tiene un rico gusto. Mate seco. Vamos por la zanahoria rallada para darle color. A ver, zanahoria. Está tentador, ¿eh? ¿Y qué más? Verdeo y perejil. Bueno, le ponemos el verdeo y el perejil. Así. Bueno. Un poco de pimienta. Y esto ahora se lo cierra, ¿no? Sí, se hace... Es como un matambre, digamos. Ahí está, claro. Es como el matambre. Acá hay abajo el papel film. Sí, lo pusimos para estar más cómodo. Es así. Vamos para allá. Cerrando. ¿La querés cerrar? A ver, a ver. Ahí va. Esto, ahí. Cerrando. Tiene que tener presión, digamos. Sí, un poquito de presión, un poquito. Ahí va. Eso, muy bien. A ver. Bárbaro. Perfecto. Bueno, y ahora eso... Y ahora esto, tenemos agua hirviendo, entonces va a ir a la olla. Va a la olla cuánto tiempo, más o menos? Y una hora, una hora y cuarto. Una hora y cuarto. Bueno, vamos entonces a llevarlo a la olla. Bueno, entonces, después de una hora y media, más o menos, de cocción... Sí, nos queda así. Queda esto. Esto, acá. Entonces, yo le voy a mostrar cómo queda el relleno. A ver. Así. Perfecto. Esto tiene que... En este caso, está frío. Está frío. En este caso, lo vamos a comer frío. Se puede comer también caliente. Se puede comer caliente. Y un secretito es que cuando ni bien lo sacamos de la olla, hay que dejarlo reposar un poco, ¿no? Sí, dejarlo. Para cortarlo. Si es posible, de un día para el otro. Porque así se corta más mejor. Queda más compacto, digamos. Sí. Perfecto. Queda mucho mejor. Bueno, esto lo vamos a acompañar con qué? Vamos a acompañarlo con una ensalada, con la guarnición. Tomatitos cherry. Tomatitos, sí. Que se los puede cortar al medio. Sí, se los hace. Para que sea más chiquito. Es bien fresco, ¿no? Todo frío, la ensalada fría. Y esta ensalada, se la puede comer también caliente si uno quiere. Esto sí, sí. Porque tenemos el arroz, arroz yamaní, frío. Acá está el arroz. Lo podemos calentar con un poquito de salsa de soja. Que este arroz se cocina de la misma manera que el otro, digamos. Sí, con el arroz integral se cocina más o menos 40 o 45 minutos. Perfecto. A partir del hervor, ¿no? Bueno, si me pasas esto. Arroz y acá tenemos. Le damos acá. Estos champiñones. Son champiñones salteados. También se lo pueden tirar arriba y comerlo caliente. Salteas los champiñones. Se lo pueden saltear. Perfecto. Peñones. Bueno. Una cucharita. Una cuchara. Preciso asistente, ¿vieron? Sí. Gracias. Bueno. Bueno, entonces lo vamos a condimentar. ¿Con qué? Con aceite de oliva. Tiene una pinta esto, les digo. Espectacular. Ahí está. ¿Qué más? ¿Pimienta? Sí, pimienta. Y un poco de salsa de soja para darle el sabor. Y bueno, la salsa de soja que le da sabor. Sí, ese gustito tan especial. Muy rico. Aparte, el olor también es agradable. También le podemos agregar lo verdecito. Para ponerle más color. Más color. Perfecto. Bueno, vamos a emplatar. Vamos a emplatarlo que quiero probarlo ya. Gracias. A ver. Entonces vamos a poner el seitan. Así. ¿Vieron que lo pueden hacer en la casa? No es nada difícil. No, es solo... Lo explicó muy bien Eva. Así que todos podemos hacerlo. Sí. Es un plato fresco en este caso. Esto se puede saltear. Esto puede ir salteado. Tanto cherry, champiñón, como el arroz puede ir salteado. Ahí está. Perfecto. Bueno, Eva, muchísimas gracias. Hoy he aprendido un plato que la verdad que nunca lo cociné, nunca lo vi. Nada. Así que vamos... Solo queda probarlo. A probar entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Nosotros vamos a probar este plato. Bueno, aquí nos encontramos con Alberto, que es el dueño de Naturaleza Sabia. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a vos, Flor. Este lugar es hermoso. Está lleno de plantas, las paredes, las mesas, las ramitas de los árboles continúan en la mesa. Realmente hermoso. Hermoso, contame cómo llegaste a este lugar, cómo comenzaste con este proyecto. Bueno, mirá Flor, este proyecto comenzó hace cuatro años y medio. Empezamos en abril del 2010. Empezamos en abril del 2010. Y bueno, llegamos acá con este proyecto de comida vegetariana, vegana. Y nos encontramos con que este lugar estaba en venta. Y cuando entramos, para verlo, estaba decorado de esta manera. Ah, sí, tal cual. Ustedes no que lo decoraron. Te estaba esperando. ¿Pensás eso? Fue una gran señal. Se dieron un montón de sincronicidades que hicieron que yo pueda soñar con poner este restaurante. Y así comenzaste. Y así estás hoy acá. Y así estoy acá. Contame, que vos decís comida vegetariana y vegana. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, básicamente, es que la comida vegana es sin ningún derivado animal. Sin lácteos, sin leche, sin queso. Sin huevos. Sin huevos, sin miel. ¿Es como lo más difícil de llegar, digamos? ¿Cómo lo ves? Y yo lo veo difícil por nuestra cultura, porque es difícil en la vida cotidiana comer comida vegana. Si vos estás en la calle o vas a un restaurante, nuestra cultura se basa principalmente en este país en la carne. Y bueno, después en los derivados. Entonces sí, se hace difícil. Bueno, yo voy a ir probando mientras vamos a probar el plato que nos hizo Eva, que tiene una pinta. La pinta, realmente, tiene la textura de la carne, el color de la carne. Me pueden engañar fácilmente, digamos. Sí, sí, sí. Yo te digo, mirá, ¿vas a comer un pelleto mechado? Y no creo que te des cuenta. No, no me doy cuenta. Vamos a ver el sabor ahora. Dale. Lo que sí importa es que es sano. Es muy sano. Sí, tiene muchísimas proteínas. Y además, es como, ¿cómo te vas a sentir? O sea, es muy diferente. Si vos comes carne, o sea, tenés que, si vos te chequeás el cuerpo después, ¿cómo te sentís? Seguramente te vas a sentir mucho más pesado con la carne. Es muy rico. En serio lo digo. Riquísimo. El tema es cuidar el cuerpo hoy para verse bien mañana, ¿no? El día de mañana, cuando uno sea más grande. O sea, cuidar su envase. Cuidar esto, esto que habitamos, el cuerpo. Y muchos de nosotros tenemos la posibilidad de pensar qué queremos comer, qué vamos a comer. Somos la minoría en el mundo que tenemos esa posibilidad, pero somos ya más los que podemos pensar qué comer. ¿Crees que en la actualidad se ha desarrollado más? ¿Hay más vegetarianos que antes? Sí, y cada vez más. ¿Por qué? ¿Por qué crees que...? Por esto que te estoy diciendo. Por la conciencia, ¿no? Porque el humano, en más medidas, se puede preguntar qué comer. Entonces, cuando vos te vas preguntando qué comer, y te tomás distancia de la cultura, y vas chequeando qué pasa con vos y los alimentos, te vas dando cuenta que comer bien, a lo que nosotros llamamos comer bien, a veces es sentirse mal. Esto de, nosotros estamos acostumbrados por la cultura, tal vez, a decir, oh, ¿cómo comí, mujer? ¿Cómo me siento, güey? Y estamos mal. Claro. Y bueno, de eso nos estamos dando cuenta. Nos estamos dando cuenta que está bueno comer y sentirse bien. Que uno puede comer y sentirse bien. Sí, aparte, el argentino está acostumbrado a los asados, ¿viste? El cumpleaños de alguien, asado. El bautismo de alguien, asado. Todo es juntarse a comer. Es muy difícil romper asociaciones. Como, por ejemplo, la del asado en nuestra cultura. Es muy difícil pensar en no comer un asado, porque no como un asado y qué pasa con la reunión de amigos, con mi familia, que me invitan. Como que perderías todo eso. Por ejemplo, yo amo los animales, pero a la hora de comerme un asado, no pienso por lo que pasó ese animal. Como que nos falta eso. ¿Qué es lo que uno debería... ¿Cómo empezar a ser vegetariano? ¿Cómo... Si bien es algo difícil, que no es que hay un libro que te diga cómo ser vegetariano. Pero esas personas, por ejemplo, yo, que amo a los animales, que me muero si veo cómo matan a una vaca. Pero, ¿cómo carne? ¿Cómo empezar, digamos? Mirá, yo te lo... Esa pregunta se hace mucho. ¿Cómo empiezo? En mi caso personal, no sé, un día, no sé cuál fue la razón, decidí, no voy a comer más carne. A partir de hoy no como más carne. No sé cuál es la razón. Y así fue, no comí más carne. Pero me imagino que para la persona que tiene una vida común, ¿no? De no estar en el mundo del vegetarianismo, es difícil. Sí, porque aparte tampoco está Argentina hecho para el vegetariano. En el 2013, un diputado provincial de la provincia de Corrientes hizo un proyecto para que en todos los restaurantes, en las universidades, en los colegios, hace un menú vegetariano. Que la persona tenga la elección de decir yo soy vegetariana, yo quiero un menú vegetariano. Me parece que acá falta un poco más de eso. Hablábamos fuera de cámara cuando uno va a la cancha, por ejemplo. Bueno, lo que te decía, nosotros, en nuestro sueño, nos encantaría, por ejemplo, estar en los mega recitales, que nos dieran un puestito para poner. Nosotros tenemos el producto para ofrecer de comida rápida vegetariana, con apto celíaco, vegano, en la cancha, estar presentes en la cancha, con un puestito. Claro, porque ir a la cancha es comer choripán, pati, hamburguesa. Eso es lo... El folclore. El folclore, claro. El folclore. Empezar como a abrir un poco más, digamos. Claro. ¿Vos qué hacés cuando vas a la cancha? ¿No comes nada? No, agua mineral tenemos que comprar y nada. Pasamos de largo. En realidad, lo que yo te puedo decir es que, a través de la experiencia personal, a mí me ha cambiado mucho, mucho la calidad de vida. Es eso, notarte que tenés más voluntad, que tenés más energía. ¿Qué es de ese, perdóname, de ese mito que se dice que si no comes carne de vaca, no tenés los suficientes nutrientes que uno necesita? Es verdaderamente un mito. Es verdaderamente un mito. Es mentira que si uno es vegetariano, tiene que por ahí tomar calcio aparte, tomar vitaminas. Es mentira. Es mentira. No puedo afirmar. Lo que pasa que, bueno, es que nosotros, nuestra cultura, como decías vos, está basada en un país ganadero, es el país donde más se consume carne per cápita. Y, bueno, al haber una industria tan grande alrededor de la vaca, era necesario vender todo. De la vaca se vende desde la pezuña hasta la punta de la oreja. Te hacen mates con la pezuña. O sea, todo tiene que ser bueno lo de la vaca. En esa cultura nos criamos. Está todo bien. Bueno, contame las actividades que se desarrollan en el restaurante. Tenemos un salón donde se desarrollan actividades como yoga, danza terapéutica, tenemos Feldenkrais. Bueno, entonces ahora vamos a subir al salón donde se hace yoga, meditación, para conocer. Bueno, Alberto, aquí nos encontramos entonces en el salón donde se hacen las diferentes actividades que hace un rato hablábamos. Sí, exactamente. Este es el lugar donde se desarrollan las actividades donde se conecta con el cuerpo. Bueno, más allá de la comida, también tenemos este espacio para poder conectarnos y darnos un tiempo para pensar en esto, en nuestro envase. O sea, no solo es comer sano, sino también hacer una buena actividad que nos conecte, que nos llene de energía. De eso se trata, ¿no? De la buena vibra. Es hermoso el salón, es muy cálido. Es un salón ideal para ese tipo de actividades. La verdad que sí. Bueno, ¿qué mensaje te gustaría darle a la gente que nos está mirando en este momento? Bueno, el mensaje que me gustaría dar es que a través de mi experiencia personal, el tema de cambiar la alimentación, me fue cambiando el día a día. Y la vida es eso, es un momento. Entonces, eso, decir que que tengan en cuenta que la alimentación es muy importante, que que hace que el día a día sea diferente, que a mí me pasó en mi experiencia personal que ver la vida de una manera más positiva hace que esta experiencia sea mucho más rica y no solo para uno, sino para todo lo que lo rodea a uno. Y bueno, eso quiero dejarlo como mensaje a través de mi propia experiencia. Bueno, o sea... que cada uno haga... que si tiene la suerte de, por ejemplo, poder elegir lo que va a comer y si tiene tiempo para poderse conectar con uno mismo, que lo haga, que lo haga, que lo chequee, que se registre. que sea consciente de lo que come, de lo que hace, ¿no? Sí. Y que depende de cómo uno se cuide hoy, va a llegar mañana. Hay que cuidar nuestro envase. Ese es el mensaje que me queda a mí por lo menos hoy. Así que te agradezco muchísimo por este día, por tus palabras, me llegaron mucho en serio. Y bueno, nosotros nos encontramos entonces la próxima. Muchísimas gracias. A vos, Flor, gracias. Nos encontramos la próxima con Cocinamos Todos. Para cocinar el seitan relleno se necesitan los siguientes ingredientes. Gluten, agua, salsa de soja, tofu, tomate seco, zanahoria, cebolla de verdeo, perejil y pimienta negra. Para la ensalada se necesitan los siguientes ingredientes. Tomate cherry, arroz llamaní y champiñón.